Quiero entregarte a mis sueños Tu voluntad, asen de Jehová Y como la sangre me quedó En la gloria de ti, Señor Quiero aprenderte a escucharte Quiero gozarte en esa muerte En la gloria de ti, Señor En una excelencia En la gloria de ti, Señor En la gloria de ti, Señor En la gloria de ti, Señor Quiero entregarme a mis sueños Tu voluntad, asen de Jehová En la gloria de ti, Señor 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 ¡Gracias!